Mi destino ya estaba sellado contigo, nunca olvidé Tus caricias marcaron mi piel, y en tus ojos la fe Eres tú, sólo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, sólo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú, siempre te amé Siempre te amé Siempre ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.